¿Cuál es la situación con Alcancha? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pienso que por falta de conocimiento, algunos miembros del sector, no sé por qué desconocían, digo entre comillas, porque se les venía diciendo que era un proyecto por orden nacional, es un avance hacia el futuro, un proyecto de aproximadamente mil millones de pesos donde nos garantiza que va a haber un cambio totalmente y que vamos avanzando. Hubieron unos detactores, si se les puede llamar así, oponiéndose a ese gran proyecto, vigilado por la comunidad, el señor alcalde está al frente de todo esto, el director de Indupal, que son los que están gestionando a nivel nacional, un proyecto de presidencia de la República. Yo, como representante, hago un llamado a toda la comunidad, sí, estemos atentos, vigilándonos, pero que no nos opongamos a un avance, un buen proyecto, una cancha que va a quedar muy bonita, terminándola al 100%. El alcalde esta mañana explicó quién estaba al frente de esto, FONADE, por orden nacional, y que garantizaban la terminación totalmente de la cancha. ¿Cuál era la duda en sí que tenían las personas que estaban en contra de este proyecto? Bueno, una de las dudas es, ellos se dicen que la cancha va a quedar más pequeña, es cuestiones de arquitectura, pero va a quedar dentro de las medidas reglamentarias implantadas por la FIFA, la Federación Nacional, eso está bajado por internet, nosotros tenemos conocimiento con personas expertas, y la cancha va a quedar con las medidas reglamentarias que de pronto era lo que los molestaba un poco. A mí también me duele la situación, me duele mi cancha, pero tenga plena fe que con la ayuda de Dios y de nuestros mandatarios, eso va a quedar en un escenario muy bonito. Vemos destruidas las vallas, ¿qué pasó? ¿Qué vándalos ya afectando el sector? Bueno, por la falta de desconocimiento, como le dije anteriormente, inconformidad, realmente no sé qué pasó, no sé por qué lo hicieron, me dio tristeza cuando vi eso, porque ayer el ingeniero que está al frente de la obra colocó su valla para que la comunidad ya supiera de lo que se venía, de lo que se iba a ejecutar, la forma, qué clase de cancha iban a ejecutar, y la vi en deterioro, la rompieron, desconozco quiénes fueron. El señor alcalde ya está sabido de la problemática y vendrán algunas consecuencias si se identifica quiénes lo hicieron.